Bueno, como ven ya tengo todo listo para empezar a pintar con acrílicos. Me compré esta paletita de ArtMate porque usando este plato, como estoy haciendo una pintura grande, en vez de tenerlo apoyado en la mesa lo sostengo de esta manera y me cansa bastante. Así que vamos a probar esta paletita con acrílicos y les cuento cómo me fue. Cada tanto humedezco la paleta con el pulverizador porque hace bastante calor y los colores se secan rápido. Acá estoy frente a la obra que estoy realizando. La madera mojada conservó muy bien los colores, lo que me permitió trabajar cómodo. Y ahora que terminé, voy a guardarlos. Luego lavé la paleta y como verán, las partes donde se secó el acrílico no salieron. Pero esto no va a afectar las próximas mezclas. Me resultó una herramienta súper práctica y cómoda para trabajar en movimiento. Además de que tiene un muy buen precio. Nos vemos en el próximo video. Chau, 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 chau.